Para pedir tantísimas cosas que tenemos que pedir, ¿no? Y esa labor de asistencia a esas hermandades, hace un ratito también ha estado aquí el Consejo y el señor Cardenal Don Carlos, las labores normales de ese jueves santo en la mañana. Mucho trabajo y mucha convivencia. Yo lo primero que he hecho, Antonio, al llegar aquí al Templo de los Gitanos, es mirar a vuestro Cristo, porque el año pasado llamó muchísimo la atención ese monte de rosas que llevaba el paso, que este año fue la donación de un hermano, y este año han vuelto a los claveles tradicionales de toda la vida. ¿Fue una estampa bonita de la Semana Santa del pasado año? Bueno, fue una decisión que tomó la Junta. El año pasado para nosotros era un año especial, era un año especial porque era el año del 250 aniversario fundacional, ¿no? Y quisimos salirnos un poco de lo común en el esorno floral del paso de nuestro Padre Jesús de la Salud, con ese monte de rosas que fue un golpe impresionante de efecto, ¿no? Pero bueno, volvimos a lo habitual, y entonces retomamos la tradición de los claveles. Ese monte va conformado este año de claveles rojos, sí, en un tono un poco más oscuro, con el friso de lirio, que es como habitualmente suele salir nuestro titular en la estación de penitencia, ¿no? Bueno, y después si vamos y miramos el palio, el palio de los gitanos, pues la combinación. Me han pasado una nota, porque, bueno, lo hemos tenido que anotar aquí, porque es tanta la cantidad del esorno floral que lleva la Virgen, lleva rosas blancas, salelíes, fresias, calas, jacintos, verónicas, bombardillas y hojas de camelia. Sí, sí, ese es el conjunto de flores exóticas, por decirlo de alguna forma, que conforman el esorno floral del paso, que depende del gusto del florista, que es impresionante, además se ve cómo está montado el esorno, que es impresionante, del gusto del florista y de la labor de nuestra periodística, que en este aspecto, desde hace unos años por acá, nos están dando unas agradabilísimas sorpresas, como esta. Antonio Vargas, hermano mayor de esta hermandad de los gitanos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buena estación de penitencia, que todo salga magníficamente bien y que paséis a vuestro Cristo.